Bueno, yo creo que un poco depende de la época. En 250 me costaba muchísimo ganar a Dani Pedrosa, que era rapidísimo. Los primeros años de MotoGP también. Valentino Rossi de 2008 a 2010. Era estado en su mejor forma. También en 2015, en mi último campeonato. Y bueno, más desde que llegó a MotoGP hasta que me retiré, era increíblemente veloz. Y la diferencia entre Marc y los tres era que Marc no daba nunca por perdido ninguna carrera. Se encontrasen las circunstancias que se encontrasen. Esa era la diferencia y quizá por eso era el rival más duro de batir siempre.